Hoy voy a realizar las pruebas de dos modos del dispositivo. Probaré el modo de monitoreo, y el modo de control del estado con la salida de los mensajes de diagnóstico. De prueba voy a utilizar dos colmenas. Es temprano. Son, el ritmo de trabajo de las abejas es bajo. Aún hace frío debido al rocío, y aunque las condiciones de trabajo son las ideales para comenzar, las abejas aún no lo hacen. La actividad de las abejas es débil, sin embargo ya comienza a subir gradualmente la agitación debido a la aparición del néctar. El ritmo de trabajo se intensifica un poco. Se aprecia que las señales son más fuertes y variadas. La enjambrazón por supuesto, no puede ocurrir. El indicador del modo de control de enjambrazón muestra el estado de trabajo de la colmena. El estado sigue siendo el mismo. Se aprecia un ritmo de trabajo débil, es posible hacer una pequeña recolecta de polen y néctar. Hay un alto nivel de agitación debido a que no hay recolección. Algunas veces vemos que el dispositivo muestra la presencia de abejas pasivas en la colmena. Tal parece todas las abejas forrajeras están fuera de la colmena y por lo tanto los trabajos ligados al néctar y al polen aún no pueden comenzar. De nuevo el dispositivo diagnostica el estado de trabajo de la colmena. Tal parece ya recolectaron cierta cantidad de néctar, pero dicha cantidad no es suficiente para que las abejas se agiten. El estado de trabajo. La enjambración igual no va a ocurrir según los pronósticos. Las abejas han comenzado a trabajar más activamente. Nosotros probamos el modo apidictor. El dispositivo está instalado en la piquera, y el eco de la colmena al que también llamamos silbido, nosotros no lo escuchamos. De esta manera nosotros de nuevo confirmamos nuestra recomendación, que utilizando el modo apidictor, el dispositivo hay que ponerlo en el separador de la entretapa. Ese es el lugar más cercano al centro de la colmena, donde tienen lugar las señales de nuestro interés. En la piquera nosotros escuchamos solamente las señales de las abejas forrajeras. La actividad sigue siendo de trabajo. Por el momento no hay ventilación ya que afuera aún hace frío. La actividad no es muy alta. Aún así ocurren ciertas agitaciones. Ustedes observan señales en el diapasón de 400 Hz. Por fin se ha calentado el aire y han traído el néctar. Son las 9 de la mañana y el ritmo de trabajo aumenta. Sin embargo pocas abejas forrajeras salen a trabajar. Y la presencia de momentos pasivos indica la insuficiencia de néctar para el trabajo continuo. La actividad aún sigue siendo de trabajo, y continúa siendo no muy alta. La agitación de las abejas a veces sube y baja. En esos momentos el dispositivo indica la actividad débil de la colmena. Todo eso de nuevo confirma la recomendación de hacer mediciones largas y en serie del estado de la colmena. Las mediciones cortas perfectamente muestran el estado en un momento dado, y sirven durante la revisión del estado estable, dicho de otro modo, a ojo de buen cubero. Para obtener mejores resultados, hay que hacer tandas de medidas de 5 a 15 o 30 segundos, o de 10 a 15 segundos. De esta manera obtenemos mejores resultados. El sol asciende más y más. Las abejas trabajan de forma más activa. Y aparece la agitación ligada a la recolecta. Las abejas están activas. 10 de la mañana. La actividad poco cambia. Desafortunadamente hay pocas flores para el final de abril y principio de mayo. Hay algunos sauces floreciendo en las sombras, y algunas párfaras. Hay poco nécter para recolectar. Comparemos las señales del trabajo diurno. Las señales de frecuencia de 300 Hz son muy fuertes. Aparecen las señales de ventilación, cercanas a los 150 Hz, lo cual indica el inicio de la transformación de miel que consiste en evaporar el agua del néctar. Y dicho proceso es apreciable en la piquera. Las abejas están más activas, recolectan más polen, y después de que abrimos la colmena, vemos nécter fresco en el panal. Nosotros vemos señales de agitación en la frecuencia de 400 a 450 Hz, señales con puntas de trabajo y de ventilación que evidencian la recolecta de miel. Comparemos las señales del trabajo diurno. Las señales de frecuencia de 300 Hz son muy fuertes. Aparecen las señales de ventilación, cercanas a los 150 Hz, lo cual indica el inicio de la transformación de miel que consiste en evaporar el agua del néctar. Y dicho proceso es apreciable en la piquera. Las abejas están más activas, recolectan más polen, y después de que abrimos la colmena, vemos nécter fresco en el panal. Nosotros vemos señales de agitación en la frecuencia de 400 a 450 Hz, señales conjuntas de trabajo y de ventilación que evidencian la recolecta de miel. Puesto, el modo de control de enjambración muestra la ausencia de esta. ¡Gracias!